mi gente cómo están buenas tardes como ya saben que todo lo que pasa por el criadero se documenta aquí tenemos lo que es una parejita de rosy colis oras face le damos la bienvenida al criadero pero a la vez no sé si le damos la salida de una vez porque qué sucede con estos pajaritos que yo estos pajaritos no me llevo bien con ellos hay no porque a mí me gusta que si yo le doy cariño las aves recibir lo mismo que doy pero estas aves lamentablemente se han dado la tarea de molde m y yo soy jodón con eso cuando me muerden yo cuando me muerden soy jodón con eso díganos de mi gente son según la persona que me lo vendió ellos son son portadores porque son hijos de amarillo según me dijo la mamá de amarilla o sea que son portadores son rosy coli ahora el fe le voy a poner un nidito mientras tanto pero quiero dejarle en conocimiento a ustedes que si alguno de ustedes les interesa están a disposición me tengo también una parejita de periquitos que todavía no me han puesto bueno yo me lo traje pichones en verdad yo no lo conseguía que se pueden identificar pero eran pichones todavía o sea se podrían identificar macho y hembra pero aún eran joven estoy indeciso con los horas realmente los periquitos no me muerden tan duro no hay que dejarlo tranquilo ya pero como ustedes saben que yo siempre paro moviendo por esta jaula aquí o esto por aquí dejamos sacar los pajaritos para limpiar en la jaula porque bonito cuando te deben que se mantiene así pero para que se mantenga así hay que estar arriba de eso limpiando porque es muy bonito cuando te pasa por el criadero que ve eso limpiecito así que beso limpiecito así a que beso así esto aquí así así a pero para eso esto así así lo que es tiempo higiene y limpieza y nada mi gente cada vez que yo necesite limpiarlo entonces me van a estar mordiendo yo le voy a hacer un nido porque me dijeron que eso requiere de un nido medio grandecito yo compré un nido pequeño vamos a ver qué pasa pero quiero poner la disposición de ustedes también me pueden hacer alguna propuesta de cambio de alguna tórtola que me interese y yo se lo cambio sin ningún inconveniente no olviden suscribirse darle me gusta al vídeo saludito para no olviden suscribirse y darle me gusta compartir el vídeo activar las notificaciones y dejar y dejar sus comentarios bendición no olviden no olviden no olviden no olviden